Amigos de Zona Bunker, muchas gracias por acompañarnos. En este programa, la verdad es que queremos transmitirle a través de la pantalla un poquito de esa emoción y de ganas de ponerle aquí galleta al gimnasio. Bienvenido Omar, gracias Denise. Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a trabajar y explicar un tema que es importante para mujeres que empiezan o tienen la idea de que realizar espalda, hay que quitar la zona de la espalda, es pues un poco malo, ¿no? Porque tenemos el tabú que decimos que nos vamos a poner muy anchas. Espaldón, ¿cómo más? Ya no nos va a entrar el vestido, la blusa, bueno, un sinfín de cosas que ahí tenemos en la cabeza. Pero hoy vamos a hablar de ese problemita que podemos desarrollar y cuál no. Entonces, hoy vamos a trabajar la zona de la espalda para mujeres. ¿Qué ejercicios utilizar y cómo trabajarlos? Ok. Así que es importante, bueno, a lo mejor hay chicas que no les gusta, o piensan, como te he dicho más, ¿no? Aquí es que se van a poner espaldonas, aquí no, ya se van a echar el tanque de gas, aquí, ¿no? No, y de verdad que cuando yo empecé en el gimnasio me decían, no, 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 porque te vas a poner bien ancha, ay, no vas a parecer hombre. Pero la verdad es que a mí, a mí en lo particular, me encanta una espalda así marcarita. A mí me encanta, o sea, me encanta, yo sí como que quiero, ay, sí. Claro. No es tan fácil, ¿no? No, no, no es tan fácil, el desarrollo de la espalda lo tomamos nosotros en cuenta para que haya una armonía, es una armonía en un cuerpo atlético. Y aparte una espalda bonita, marcada, se ve como sexy también, ¿no? Sí. Claro, una X, cintura, penas grandes, luchas grandes. Bueno, ya no te emociones, ¿no? No me digas, es que yo no estoy escribiendo aquí. Claro, 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 chicas, pues bueno, vamos a empezar a trabajar la zona de bienestar, por favor, acompáñame, Jocelyn, de este lado. Salen. Vamos a empezar con una rutina de alumnos intermedios que ya tienen tiempo en el gimnasio y bien tienen el temor, las alumnas, de que la espalda tenga un desarrollo muscular demasiado grande. Vamos a tomarla, Jocelyn, cerrado, por favor. Ah, ok. Vamos a jalar 15 repeticiones. Salen. Eso es, despacio. Y después, Jocelyn, ya ahí se la está viendo su mamá. Ya, ya puede ir por los garajones. Claro, ya. Se van a escuchar, se van a escuchar, que es lo peor. Claro, debe haber un control de peso para el desarrollo de la espalda. Entonces, también hay que cuidar también el peso que colocamos en las poleas para los usuarios. También debemos de cuidar las repeticiones y bien el movimiento para evitar alguna lesión. Por favor, Denise, compírenme a hacer el remo prono con mancuerna. Vamos a utilizar, vamos a agarrar la barra a la altura de los hombros y vamos a flexionar hacia arriba. Eres, uno, dos. Vamos a contraer la espalda, la área de los dorsales y la espalda medio, por favor. Acompáñenme, por favor, Jocelyn, vamos a trabajar también ese movimiento. No, es que Denise ya tiene mucha técnica. Y bueno, estos ejercicios son específicos para la zona de la espalda. Para corregir también posturas, corregir también los pesos adecuados que debes de utilizar para evitar la lesión. Aquí, como lo ven, mi copia de Denise es la lesión del movimiento con las manos hacia afuera. Entonces, ahí tenemos un pequeño error. Entonces, estamos para corregirlos y para mostrarles la postura correcta que debemos de realizar el movimiento. Aquí, la corregimos, hicimos hacia el frente, hacia adentro, perdón, las manos y la flexión. Muy bien. Bueno, vamos a trabajar, por favor, la poleaba. Y Denise, por favor, me vas a ayudar a un remo con polea, a una mano. Vamos a jalar y un pequeño giro, sale, llegando la, girando la mano a la altura de la boca del estómago. Vamos a realizar, vamos a realizar 12, 12, 12. Aquí también vemos que la compañía de Jocelyn realiza el movimiento de una manera correcta al estirar un completo de la espalda y contraerla en un movimiento positivo. Eso es. Muy bien. Chicas, trabajamos el área de la espalda solo una vez a la semana. Una vez a la semana yo trabajo con las chicas el área de la espalda y sugiero trabajar lunes, miércoles y viernes el área de las piernas femorales o glúteos. Ok. Incluso meter entre días, el día martes y el día jueves, un poquito de abdomen. Al momento de trabajar la espalda, también podemos trabajar el abdomen para que aprovechemos nuestra dieta también con otro grupo muscular. Y la dieta. Y la dieta. Cuidarla. Todos los días. Cuidarla. ¿Verdad, Omar? Claro. Vamos a realizar otra vez el mismo circuito, por favor. Ok. Jocelyn, vamos a tomar la polea del maneral y vamos a girar la mano a esta posición. Eso es. Es un pequeño remo con polea. Baja. Ah, un brazo. Eso es. Muy bien. Estoy de acuerdo que solo una vez a la semana realizar la espalda para el desarrollo muscular de las mujeres. En los hombres es muy diferente. En los hombres podemos trabajar de dos, incluso hasta tres días, el mismo músculo en la semana. Sí, a los hombres siempre les importa esa parte, pero no hay que olvidar que también hay que mirar las piernas, ¿no? Claro, claro. Es una parte importante, ver las piernas. Para que tengamos una pequeña simetría, un cuerpo armonioso. Y, bueno, hay algún equilibrio entre la espalda ancha y la cintura y, bueno, las piernas desarrolladas en esta. Vamos a seguir, por favor. Continuamos con el jalón, por favor. ¿Puedo hacer acá también? Jalón cerrado, aquí. Jalón cerrado al frente. Y, bueno, ahí también podemos trabajarlo ahí. Bien, vamos a jalar. En mujeres no costumban meter peso en la espalda, por la manera que ellas son más, son más propensas a tener lesiones en esa zona. Por los jalones, huevos, huevos del cuello, la espalda, más que nada, ¿no? Espalda baja. Y tratamos de manejar un peso medio, o ya sean principiantes, un peso ligero. Ahí está. Muy bien. Aprovecho para mandarles un saludo a todos los que nos siguen en la página del programa de Zona Bunker y en nuestros Facebook, ¿no, Denisse? La página. A todos los fans, señor. A todos los fans. Muchas gracias por sus comentarios, en serio los leo. En la página de Facebook. Eso es. Vamos a hacer el jalón. Muy bien. Arriba. Muy bien. Eso es. Perfecto, chicas. Y, bien, si ya desean un entrenamiento personalizado con alguna guía de alimentación, como lo hace Jocelyn y Denisse, pueden contactarme en mi página de Facebook como Omar Montes Colmenares. Ahí podemos resolver tus dudas y aclaraciones de cómo realizar un entrenamiento funcional y bien que te ayude a lograr tus objetivos. Aquí las chicas tienen una condición física de acuerdo a la disciplina que hacen. Me parece que tienen un cuerpo armonioso y un cuerpo bien trabajado porque, pues, cuesta, ¿no? Cuesta la alimentación, cuesta la suplementación, la disciplina, la constancia, como lo es entrenar de lunes, incluso hasta domingo. Y, pues, cuidar la parte más importante que es la alimentación, ¿no? Así que yo invito a todas las personas que vengan a este programa a que se acerquen al gimnasio, no solo a su gimnasio Bunker Fitness, a su gimnasio local, ¿no? Recuerden que estamos ubicados en la calle de Alelíes 524, por donde las flores, para servirles. Estamos certificados, calificados, para que ustedes tengan un más desarrollo muscular y logren sus objetivos. Y las láginas, aparte están súper padres, ¿no? Omar, pero por favor comenten a la gente que no sabe la promoción que tienen, porque está increíble, la verdad. Claro que sí, se me pasaba, pero muy importante porque Bunker tiene una promoción para ustedes que de tres meses, que ese es octubre, noviembre, diciembre, por el costo de $1,200 pesos de mes. Para cerrar el año, ¿no? Sí, estamos cerrando el año bien porque Bunker quiere consentirte y quiere consentir a nuestros usuarios pues dan esta promoción, ¿no? Tres meses por $1,200 pesos. Ay, eso es increíble, la verdad. Y además, bueno, ¿qué mejor recibir el año, Jocelyn? Pues espectacular, el 2018, bueno, pues recibirlo bien. Así que, señora, si nos está viendo, todavía está tiempo de aprovechar esta promoción y pues ponerse ese vestido de Navidad, de año nuevo, la cena y que les quede espectacular o no, yo sé. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a seguirla mientras. Vamos a continuar con la rutina. En lo que se animan y ven también las máquinas porque están padrísimas y el precio está súper, súper accesible, sí. Claro, así que no lo pienses más, acércate. Estamos ubicados en la calle de Alelíes 524, Rúneas Flores. Estamos para servirte y para ayudarte a lograr tus objetivos. Gracias por ver el video. ¿Seguimos, por favor? Bueno, pues vamos a continuar acá, Denisse. Ok. Y ustedes, por favor, que nos están viendo en casita, ven, Denisse, porque ya nosotras nos vamos a quedar entrenando. Y pues quédense porque tenemos más aquí en este programa que es para ustedes y se llama... Zona Bunker. Vamos a continuar. Zona Bunker. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!